Hola a todos y bienvenidos al canal, ahorita no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con la ahorita pero es un poquito diferente porque este abriendo bolsitas es de este paquete de Jim Holtz que encontré de Ideology estos lo que vienen siendo son, que dice paper dolls, muñecas de papel de Ideology, el creador es Jim Holtz, este es el artista estos son, trae 107 piezas y lo que son estos son nomas como que papelitos como imágenes, básicamente como imágenes vintage, imágenes antiguas, como fotografías de antes básicamente, pero son como cartoncitos, básicamente muñecas de papel, osea son pedacitos recortes de papel y estos se pueden utilizar para variedad de cosas, se pueden utilizar para hacer este, para decorar tus álbums, para decorar tu tu agenda, para decorar cajitas, porque no, para decorar lo que sea yo en particular lo compré porque pienso hacer un shadow box, una cajita así como diorama, utilizando algunos de estos y para otras cosas también, pero en sí tengo pensado algo y bueno por eso fue que los compré, pero lo compré y no se ven todos los que vienen, de hecho no vienen dibujos, no viene nada, entonces bueno pues es lo que voy a estar este, los vamos a abrir hoy para ver exactamente cuáles vienen por si a alguien le interesa comprar alguno, yo lo compré en Michaels, no sé en qué otras tiendas los venden, yo los encontré en Michaels, con el descuento porque traía un descuento pague como 7 dólares, iban a ser como 9 más bien y pague como 7 dólares o 6 dólares algo así, este, pero sí y bueno esto dice muñecas de papel, una reunión de los retratos de época recortadas, utilizadas en collage o técnica mixta, no podía leer, entonces sí, básicamente los puedes usar como mixed media, puedes utilizarlos para hacer variedad de cosas y pues les digo, por si quieren saber, porque yo lo compré sin saber qué trae, dije no, para que los demás sepan qué traen, vamos a abrirlos y les voy a mostrar y así ellos quieren irse a comprar uno ya, si les gustan los compran y si no, no, entonces bueno vamos a estarlos viendo y bueno pues empezamos y bueno los primeros están estos, vean son una pareja de recién casados, son padres, están como que un poquito de miedo porque son son como que súper antiguas las imágenes, pero a mí me encantan, tienen mucho potencial, viene este, vean ese señor, como que está sentado sobre algo, está muy padre y vean trae un bigotazo, eso ya me recuerdo a mi papá, vean viene esta niña, vienen unos chiquitos, vean vienen unos grandes y luego vienen unos chiquitos, viene una niña y también como que está sentada, no, creo que está sentada porque nada más se le ve un pie, viene otra niña, vean este trae la bandera, bandera de estados unidos y trae estos agujeritos, lo puedes quitar, puedes dejarlo así o puedes quitarla y tiene como que más, como que dimensión, o no dimensión pero como que los hoyitos así como que, no sé, voy a usarlo más detallado, viene este, vean viene el mismo señor pero en chiquito, viene esta, ay esta se me recuerda como si fuera una bruja, no lo digo en mala manera señora, discúlpeme, pero así como que, como que de esas, como que de antes, como las películas de antes, como la de que salió en la vieja del oeste, será la vieja, la bruja del oeste, del, del mago de Oz, así me recuerda como que traía puesto algo así, por eso dije eso, la vieja del oeste, no, la vieja no, ay vean, vean estas señoras, ay vean la cara de ella, está como bien rara, wow, están súper interesantes todos, ay vean ellos, qué bonita pareja, se ve súper contenta ella, vean, bueno él también se ve súper contenta, ok, viene este, este también me recuerda a mi papá, todos me recuerdan a mi papá, viene este, un niño, ay vean el niño, está súper creepy este niño, ay una niña con su perro, este está padre, son como, serán hermanas, creo que son hermanas ellas, podrían ser gemelas, viene este, ay este está bien padre también, ella se me figura así como, como Evita Perón, así, sí, así se le dice, no, así se llama, Evita Perón, vean la niña bailarina, estos van a estar geniales para hacer diferentes manualidades, ya quiero usarlos, qué emoción, vean esta niña chiquitita, qué bonita ella, me recuerda a Drew Barrymore pero en chiquita, en niña, como cuando salió en la película de E.T., así, ahí me recuerda a ella, viene este, es el mismo señor, creo que ya nos había salido pero más chiquito, ah no, no creo que no, pensé que era, pensé que lo confundí con este porque tiene el pelo levantado pero no es otro, este es un señor con bigote, viene, ay vean, viene un niño con su perro, qué bonito, sí, les digo, esto me costó alrededor como de, como de siete dólares, fue lo que pagué por eso y me encantó, me encantó, este, vean, viene otra vez la niña esta pero más chiquita, exactamente la misma pero en chiquita, viene también esta, una niña con una canasta, qué trae adentro, trae un, qué son, flores, flores o es una gallina, qué es, no sé si son flores o es una gallina, esta niña sí trae flores, ahí vean ella, qué bonita, qué bonita niña, viene esta, ella sí da un poquito de miedo, no, está como, no sé, creo que porque cuando yo estaba pequeña, mi tía siempre nos asustaba y nos decía que nos iba a salir la señora de blanco y así me la imaginaba yo como esta, creo que por eso, vean, los niños, los hermanitos, ay vean este, qué bonito, él me recuerda a wishbone, qué bonito, viene un niño, pequeñito, viene una pareja, creo que son los novios también pero en chiquitos, serán novios o serán hermanitos, no sé, es que los veo, es que no, creo que son hermanitos, los vi de primero y pensé que era una pareja como de novios porque ya traía una cabeza también pero no, ya viéndoles la cara son como unos niños, entonces no, esos son unos hermanitos, viene este, ahí vean y los puedes poner así como que está deteniendo algo, me encantan las diferentes poses, están geniales estos, ahí viene este señor en chiquito, eso sí nos había salido yo creo, así me lo veo, acá está, ahí viene la la bruja del oeste, la voy a decir la vieja del oeste, ahí está, viene este, vienen unas señoras, ahí vean con sus súper sombreros, qué señoras tan más elegantes y es que están como sentadas, viene este, también me recuerda a mi papá este, todos me recuerdan a mi papá, todos los que traen bigote así me recuerdan a mi papá, viene un niño, está como sentadito, vamos a sentarlo aquí, sobre la cámara, ahí vean, viene una niña con flores en la cabeza, está bonita ella, ahí vean, aquí está la imagen más grande, sí son unos niños, sí son unos niños, nada más que como que van a ir a una fiesta súper elegante y por eso están así vestidos bien bonito, ahí viene esta que nos salió al inicio en chiquitita, so vienen como que algunos, ojo que el mismo diseño en chiquito y en grande, lo cual está padre porque los puede utilizar en diferentes ocasiones, vean, ella también se parece a Drew Barrymore, pero ella se parece a Drew Barrymore ya de grande, todos se parecen a Drew Barrymore, ay, ven el niño del perro en chiquito, y el más chiquito, o son iguales, no, sí es el más chiquito, sí es el más chiquito, uy, no se voy a romper, este estuvo a punto de romperlo porque lo doblé de aquí, vean, es una mamá con su niño, viene la niña esta de las flores, en chiquita, ese señor, este me recuerda al señor que sale en Mary Poppins, a Bert, vean, la niña de la gallina, es un flor, es una gallina, yo no le veo que es, no sé, siento como que son flor, como que deberían de ser flor, pero siento como que yo veo una gallina, no sé, viene la niña bailarina, vienen los de la boda, vean el super ramo de novia que traen, ay, la pareja que está bien bonita, ellos me gustaron, están como bien felices, a ver, aquí está la Drew Barrymore, otra vez, obviamente no es de ella, yo nada más estoy diciendo porque se parece, no me crean, a ver, otra vez mi papá, a ver, ay, vean esta niña que bonita, ella me recuerda a alguien, pero no sé a quién, podría ser la niña que salió en Mary Poppins, no sé, no sé, me recuerda a alguien, a ver si me acuerdo, y el niño, el niño sentadito, el que sentamos así, pero en grande, ayer se ve muy, muy enojado, viene este, viene una niña con sus flores, ay, vean ella que bonita, y vean ellos, ellos están vestidos bien bonito, ellos se me figuran como que están vestidos para la Pascua, como que para el domingo de Pascua, no sé, se me figuran el vestidito de ella como muy primaveral, ay, esta niña se parece a mi prima, este niño se parece a mi prima Elisa, Elisa, si estás viendo, sí o no se parece a ti, y aparte mi prima está bien blanquita, y así como esta niña, y luego el pelo así se lo peinaban, y luego estoy segura que tenía, casi estoy segurísima que tenía un vestido muy parecido, es mi prima, es mi prima, a ver, ahí está, otra niña, ah, es la misma que estaba acá por el chiquito, ah, vean, el señor que viene con el perro que parece Wishpong, y la niña con su perro, vean qué bonito, ese me gustó, aunque me hubiera gustado que la niña estuviera sonriendo, ¿por qué la gente de antes no sonría? creo que por eso me gustó mucho esta pareja, porque creo que de todos son los únicos que están sonriendo, todos los demás están como que, como que tristes o enojados, ah, no, ellas también están sonriendo, vean, ellas también están muy sonrientes, pero casi la mayoría estaban como bien, como que no, como que no querían sonreír, esa niña no, no, esa niña está muy enojada también, ah, vean, aquí vienen las gemelas de nuevo por el chiquito, así me las sonrientes, el niño sentado, de nuevo, más chiquitito, viene este niño, vean como todos están como bien serios, esta niña, con su sombrero, ellos, los que van a la fiesta, van a una fiesta, a lo mejor iban a alguna fiesta, a lo mejor se vestían así, verdad, este, a ver, vean, viene ella con sus flores, vean, ella está bien bonita, pero vean que no sonríen, ¿por qué no sonríen? yo quiero que sonríen, aquí está la bruja de nuevo, o al menos parece como una bruja, pero es que les digo, no es por burlarme de la señora, es que de verdad me recuerda mucho a la bruja que sale en la película, a la que se roba a Toto, o la que anda en la bicicleta, si saben cuál, verdad, déjenme saber si saben cuál, vean este niño, este niño me recuerda a mi hermano, oh my goodness, de verdad, vean estos novios, ah, los novios sí están felices, vean, los novios están muy contentos, qué bonitos, así deberían de ser todos, contentos, ¿por qué se toman fotos tan, tan serios, con tanta seriedad? vean, alguien me recuerda a esa niña, pero no sé a quién, me quiero acordar, no sé a quién, venen ellos, los que van a la fiesta de Pascua, otra vez el niño sentado, ese niño sentado como que ya me salió muchas veces, siento como que me salieron muchas veces a él, viene ese señor, la niña, este niño otra vez, ay vean, este no me había salido, este no me había salido, y vean, en este, las dos ellas están como que bien sonrientes, y ella como que apenas iba a sonrir cuando tomaron la foto, esta está muy bonita, viene este, esta niña, esta niña, la niña de la gallina, díganme si es una gallina, déjame, a ver, voy a enfocar, es una gallina, no, son flores, ¿verdad? yo quiero que sea una gallina, voy a, yo voy a decir que es una gallina, a ver, vienen unos niños, viene ese señor, un pequeñito, viene esta pareja, ella me recuerda a, a Rosa Parks, me recuerda mucho a Rosa Parks, tengo la muñeca de Rosa Parks, y me la recuerda muchísimo, muchísimo, vienen ellos, los niños de la Pascua, ¿viene esta niña? mi prima otra vez, mi prima, mi prima, ay, ay, vean, vienen estas señoras otra vez, ella, la cara de ella es, lo es todo, la cara de ella lo es todo, ella me recuerda mucho a una artista, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, si ustedes saben, ¿a quién se parece? déjenme saber en los comentarios, porque me recuerda a alguien, vean, traigo algo ahí, ni me habían dicho, ¿por qué no me dicen? este, alguien me recuerda, pero no me acuerdo el nombre de la actriz, es una actriz, vean ellos, qué bonitos, ok, viene la niña esta de nuevo, con su pelota, viene otra vez, este señor, viene la pareja esta, vienen las gemelas, no sé si son gemelas, yo nada más estoy diciendo que las gemelas, ¿viene esta niña? ahí, esta niña se parece a mi sobrino, pero como que mi sobrino en, obviamente es hombre, y ella es mujer, pero siento como que se parece a mi sobrino, ¿vienen ellas de nuevo? vienen esas señoras, esas señoras están bien chistosas, con sus sombreros, esta como que no quería sonreír, pero como que le ganaba la risa, miren, ella sí quería sonreír, ella no quería sonreír, pero como quiera sonrió, como siempre me pasa a mi, cuando no me quiero sonreír, y como quiera me sonrió, ahí está la niña de la gallina de nuevo, el señor, este, el niño, con el perrito que parece Wishpong, vienen ellas de nuevo, el más grande, me encantaron, estoy fascinada con estas imágenes, ¿viene ese señor? se parece mi papá, se parece mi papá, de nuevo, vienen estos niños, viene esta, creo que estos somos yo y Junior, yo y Junior, cuando Junior estaba chiquito, viene el perrito, viene la misma imagen otra vez, viene la misma imagen otra vez, la niña con su perro, esta, esta, que se parece a mi prima, pero en chiquitito, viene esta, en pequeñas también, y, por último, viene este, chiquito, son como que vienen doble, vienen como que, tres diferentes tamaños de cada una, es lo que creo, y la última, es esta, de esas señoras, están geniales, esas señoras me dan mucha risa, pero me encantaron ellas, y están como sentadas, vamos a sentarlas aquí, como que están sentadas sobre mi, ya lo vean, así, están sentadas, sobre mi mano, tan tan tan, están geniales, son, vienen, 107 piezas, 107 piezas, de muñecos de papel, muñecas de papel, dice aquí, una vez más les veo, una reunión de los retratos de época, cortadas, utilizadas en collage, o técnica mixta, y son de Jim Holtz, de Ideology, están geniales, me gustaron muchísimo, este, me van a servir muchísimo, para hacer manualidades, y creo que por 7 dólares, estuvo súper bien, porque a lo mejor piensas, estos se pueden imprimir por internet, y las recortes, y sí, sí, podría ser, pero una, las cosas de internet, luego veces, pues tienen su copyright, obviamente no se puede utilizar así, y, pero independientemente de eso, pues igual, aunque lo hicieras, pues imagínate cuánta tinta vas a utilizar, para agarrar tantas imágenes, y yo por 6 dólares, agarré todos estos, entonces, este, se me hace súper súper bien, y les digo, este paquetito, yo lo encontré en Michaels, y pues, denme ideas, cómo los podremos utilizar, cómo quieren que los utilicemos, yo pienso que voy a hacer, un shadow box, este, sí, una cajita de diorama, no, siempre, siempre se me dificulta decir esa palabra en español, perdón, diorama, este, sí, una cajita de esas, creo que es lo que voy a hacer, pero también pienso poner algunas en mi agenda, como estas chiquitas, creo que se verían lindas en mi agenda, a lo mejor como esta, podría ponerla en tema de, del día de la independencia, puedo poner esta, no sé, veo como que mucho potencial, para estas cositas, pero bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, yo sé, fue un video bastante raro, pero, déjenme saber, qué les parecen, es interesante, ¿verdad? Muy interesante, y díganme, qué talla esta niña en esa canasta, si es una gallina, o son flores, yo creo que son flores, pero yo, yo pienso como que es una gallina, porque, no sé, no sé, yo, no sé, se me figura como que, podría ser una gallina, que está ahí adentro, I don't know, pero bueno, los quiero, y hasta la próxima, cuídense mucho mis hermosos, y déjenme saber, cuál fue su favorito, bye mis hermosos,